La captura de Atahualpa el 16 de noviembre de 1532, marcó un hito crucial en la historia del Tahuantinsuyo. Este evento no solo significó el fin del gran imperio incaico, sino que también alteró drásticamente el curso de la historia en América del Sur. La caída de Atahualpa ante los conquistadores españoles representó el colapso de una era y el comienzo de una nueva época de dominación europea en la región. Este suceso emblemático simboliza la confluencia de culturas, la lucha por el poder y las consecuencias irreversibles de la colonización en el continente sudamericano.